Nacimos bajo el mismo cielo, crecimos, florecimos y aunque somos diferentes, juntas somos el mejor reflejo de nosotras. Lloro por quererte por amarte, por desearte Lloro por quererte por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito La Panoráfica del Infolectivo La Panoráfica del Infolectivo